En Nuevo León, la magia de artesanos mexicanos fue transformada en un vibrante espectáculo de colores brillantes y gran alegría para los regimontanos en la inauguración del festival de luces navideñas Lustopia. Teniendo como escenario el parque fundidora, al llegar la noche más de 200 figuras gigantes con formas diversas, invitaron a chicos y grandes a tomarse miles de selfies, como si se tratara de un sueño de fantasía hecho realidad. Estas grandes figuras fueron diseñadas por destacados artesanos del estado de Puebla y otras más en colaboración con talleres de Nuevo León asesorados por especialistas de China. Este festival es el primero en su tipo en la República Mexicana y estará presente cada noche del 1 de diciembre al 6 de enero de 2018, impulsando al estado como un atractivo turístico nacional en esta tradicional época navideña. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz, corresponsal en Monterrey, Notimex.